Cómo te llamas baby, desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Cómo te llamas baby, desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Calma, yo quiero ver como ella nos menea, juega ese boom boom girl Es una vecina cuando baila que me tanto no la vea Calma, yo quiero ver como ella nos menea, juega ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, ponteame lo que sea Calma, yo quiero ver como ella nos menea, juega ese boom boom girl Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito baby Taki, 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 rumba Taki, 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 taki Taki, 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 taki Tiene un besito como Blackie Taki, 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 taki La voz. Donde empezar no se voy Siempre a tu lado, no importa la razón Y donde quiera que voy Llegas en mi corazón Come to me as you are Except me just as I am So no one would have to change But nobody from the ground that does stay I'll give you all that I can With everything that I am And I promise you that I can I'll send a make-o motion Yeah